Hola, bienvenidos a este espacio para conocer Rumanía tal y como es. Tradiciones, culturas, leyendas, historias personales y mucho más te harán descubrir el país de los Cárpados más allá de sus fronteras. ¿Y cómo? A través de las miles de personas que viven Rumanía desde el territorio bajo aragonés. Soy Julia Marinescu y esto es Vive Rumanía más allá de sus fronteras. ¡Gracias! Para conocer más sobre esta muestra de pintura religiosa y sobre la iconografía religiosa ortodoxa en general contamos con el padre Dorín Sass, representante de la parroquia ortodoxa de Valdemoro, Comunidad de Madrid, uno de los impulsores de esta exposición. Buenos días, encantada de saludarle. Hola, buenos días a usted y a todos los que nos escuchan a esta hora. Bueno, en primer lugar, ¿en qué consiste esta muestra expositiva que se presenta estos días en Alcañiz? ¿Qué pinturas y qué elementos integra? Pues el objetivo de la exposición es servir de punto de encuentro entre católicos y ortodoxos y mostrar el gran tesoro espiritual de la Iglesia Oriental, particularmente en el interesantísimo y bello arte de la iconografía. La muestra da un pas más en el acercamiento entre dos comunidades que más que hermanas son mellizas. Las piezas han sido pintadas por jóvenes licenciados en Teología del Patrimonio Cultural de la Facultad de Teología de Cluj-Napoca, una ciudad que es la capital cultural de Transistania y de Bucarest, la capital de nuestro país, Rumanía. El grupo de artistas se llama Revelación y se formó hace diez años. Entonces, como usted bien ha dicho, una mirada cercana al oriente es el nombre de la exposición. Con la bendición del monseñor Timoteo, el obispo ortodoxo rumano de España y Portugal, y a la colaboración de las parroquias ortodoxas rumanas de Valdemoro y de Alcañiz, recalará en esta ciudad, tras su paso por Valdemoro, Salamanca, Madrid, Cerro del Castillo, Almería, Getafe, Vila Nueva de las Infantas, Lanzarote, Málaga, Ciudad Real y Cáceres, una exposición incinerante de iconos bizantinos en madera. ¿Y cuáles son los personajes o las figuras que representan en este marco de la iconografía religiosa ortodoxa? Pues, el gran prefecto de la doctrina de la fe, el cardinal José Bratzinger, en un encuentro de la Comisión Internacional de Teólogos decía, mire las iglesias y la bellísima liturgia de los ortodoxos, que es el cielo en la tierra. Los frescos de las iglesias es un catechismo abierto en imagen de su fidelidad y de conservar este patrimonio hasta nuestros días. Se asegura también salvaguardar inalterable la misma doctrina de la fe del ortodoxo. En el templo ortodoxo, delante hay una pared de bandera o de piedra que se llama iconostasio, que viene del griego y significa exposición de iconos. El altar, el presbiterio del naos, es decir, el santuario, la parte más sagrada del lugar de culto, y la nave, el sitio donde se colocan los felices participantes a la autoría. El iconostasio está formado por cuatro registros. Los iconos reales, Jesucristo de Salvador, la Virgen con el niño en los brazos, el patrón de la iglesia y San Nicolás o San Bautista. Luego las islas con las fiestas litúrgicas, los coletas y los apóstoles. ¿Cómo surgió esta oportunidad de llegar a Alcañiz, en la capital bajo aragonesa? Ya comentaba que la muestra ha pasado por numerosas localidades. Sí, es que el párroco ortodoxo romano de Alcañiz, padre Marius, es una persona muy activa. Entonces, con la bendición de nuestro obispo Timoteo de Portugal, de España y Portugal, y claro, con la colaboración del área de cultura del ayuntamiento de Alcañiz, han ofrecido la posibilidad y la oportunidad de estar presente aquí con esta muestra de tesoro y espiritualidad bizantina orientada al oriente cristiano, a la iglesia bizantina, en nuestro caso la iglesia portuguesa romana, y también abrir las puertas para los hermanos católicos y a todos los que quieren participar y disfrutar de esta maravillosa exposición de iconos bizantinos en madera. Comentaba también el significado de este título, Luz de Oriente, refiriéndose precisamente a esa corriente artística bizantina. ¿Es la más característica de este tipo de pintura religiosa ortodoxa o hay también otras corrientes artísticas? Pues en principal, los iconos bizantinos adornan las paredes de nuestras iglesias. El icono no es una ciencia obra de arte mundano, es obra de arte sacro. Eso es muy importante y tiene una finalidad litúrgica. El icono será bendecido, consagrado de modo especial por las oraciones sacerdotales en la Divina Eucaristía y recibirá un destino especial en la iglesia o en el lugar de los cristianos. Así, el icono será canal de divina gracia, medio de santificación para los que lo veneran y rezan con fe y esperanza delante de la persona representada, sea Jesucristo, María la Madre de Dios, un santo, una santa, un conjunto de santos representados. Y cuando hablamos de las casas de los cristianos ortodoxos, en sus casas los miembros de la familia, ya suelen ser un lugar especial donde están colocados en la pared el icono de Jesucristo, de la Madre de Dios o de un santo que es el patrono espiritual de la familia. Este lugar es pues un cuasi altar, cuasi altar de la iglesia doméstica de la familia ortodoxa. Y delante de estas imágenes sagradas, rezan juntos por la mañana, por la tarde, antes de dormir, los miembros de la misma familia. Y se crea, ¿no?, el icono y el ambiente crea una feliz espiritualidad de paz y alegría. Por lo tanto, por ejemplo, muchos de los residentes rumanos que están fuera de su país, pues cuentan con este tipo de representaciones en sus domicilios. Sí, es verdad, es verdad. El San Juan Damasceno, un santo que pertenecía a la iglesia apostólica, digamos, antes de la ruptura del 1054, decía en su obra Discurso sobre los Iconos, que cuando me siento abatido, decaído por los golpes que da la vida, entro en mi iglesia. Y en aquel silencio y paz, mes antiguo, contemplo los frescos con los santos, rezo en profundidad del alma y noto cómo me invade una paz divina. Recobro la plena ejiquía, el total sosigo de mi vida. Y también el San Basilio Magno, un santo de las dos iglesias, dijo en el siglo IV que lo que ofrece al oído por lo que se canta o se narra, lo mismo representan los iconos y los frescos de modo cañaco. Y en este caso, si hablamos de la iconografía ortodoxa, religiosa, ¿por qué destaca la pintura en mayor medida, por ejemplo, en comparación con la escultura que podemos encontrar en las iglesias católicas? Pues el icono es obra de arte sacro, porque tiene una finalidad litúrgica. Pues también la misma función lo hacen otras imágenes, madera, barro, cerámica, esculturas que también se encuentran en otras religiones. Para nosotros el icono es el alma de la casa, el icono es el alma del lugar de culto, de la iglesia, sea de madera o de una pintura, una fresca. En cada casa de nuestras iglesias, la pared más importante orientada al este, se encuentra un icono que es de madera, que es de piedra, que es de vidrio o de otro material. Para nosotros no es tan importante el material. Lo más importante es la persona que está representada del icono. Después de esta parada, esta presentación en la capital bajoaragonesa, ¿qué recorrido continuará esta exposición, esta muestra de pintura? Yo creo que, no sé, al principio del año que viene, en la colaboración a la parroquia San Juan Bautista de Lérida, con el apoyo de los colaboradores de esta parroquia y de esta comunidad urbana, vamos a llegar en este lugar tan bonito y tan resididor, que es la comunidad de Lérida. Y para las personas interesadas que quieran acercarse, para conocer la exposición y las características principales de la iconografía ortodoxa, de esta muestra de la luz del oriente, recordemos que se titula así, ¿dónde pueden hacerlo y en qué horarios? El padre Marius, el parroco de la comunidad urbana de Alcañiz, está presente todos estos días hasta el lunes que viene, 13 de septiembre, por la tarde, entre las 5 y las 8 de la tarde. Y el parroco acoge a la gente que quiere participar y ofrece también las informaciones para los que entran y miran y disfrutan de esta exposición. Bueno, como invitado especial para inaugurar esta exposición, para presentarla aquí en Alcañiz, no sé si ha estado alguna vez más en el territorio y en este caso, ¿qué le parece? ¿Cómo es la comunidad rumana de aquí, del Bajo Aragón, por lo que ha podido tener contacto? Es que es una comunidad muy acogedora, también el padre Marius es el parroco de esta comunidad que tiene mucha experiencia pastoral. También hoy hemos visitado la catedral de la ciudad, hemos participado a la misa, y también hemos visitado el castillo, el castillo de Alcañiz. Pues la zona me parece maravillosa, ¿no? Maravillosa. Nosotros venimos de Madrid y de verdad que nos encantó esta ciudad. Viene usted de Valdemoro, concretamente ya lo mencionamos. Me imagino que también allí hay una numerosa comunidad rumana que acude con regularidad a las misas que se ofician, los residentes en general. Se sienten muy ligados a la tradición y en este caso a lo religioso y espiritual de su país procedente. La parroquia Rosa de Valdemoro del sur de Madrid empezó su actividad hace 10 años, en 2011, para cubrir, para cumplir las necesidades espirituales de los fieles ortodoxos que residen en esta zona. Hablamos del sur de Madrid, del archiprestazgo Madrid Sur. Y en este caso nosotros tenemos felices de todas las zonas de Rumanía. Para nosotros, como en nuestro país y como aquí, la iglesia, el lugar de culto, es el sitio donde los rumanos, los egreses ortodoxos se reúnen bajo la cúpula de la iglesia. Entonces, la iglesia es el lugar de acercamiento y de encuentro de la población rumana, participando principalmente a la misa y luego manteniendo relaciones entre nosotros, conociéndonos más, manteniendo los raíces nuestras, manteniendo la idioma nuestra, manteniendo la cultura y la espiritualidad rumana y bizantina, que es propia del alma de nuestro pueblo. Los humanos que han venido aquí en la tierra española no han dejado su fe en las fronteras de Rumanía o en el aeropuerto o no sé dónde. Han venido en sus almas con la fe, manteniéndola y, claro, transmitiéndola a los hijos y las hijas que están nacidas aquí. Respetamos mucho, pero mucho, de verdad, la fe católica. Respetamos la fe y las convicciones religiosas a los que viven aquí. Mantenemos muy buenas relaciones con el obispado católico, con los sacerdotes católicos que son nuestros hermanos. Además, a veces tenemos oficios mixtos, bodas, bautizos, donde un miembro de la familia es católico, un ortodoxo, uno es urbano, uno es español. Entonces, nosotros tenemos que acercar a esta gente a los valores que son propios de la iglesia cristiana. Claro, nos sentimos muy bien integradas en las comunidades donde vivimos, donde activamos como pastores entre los hermanos que viven una parte de sus vidas aquí, en el reino de España. Bueno, pues, párroco Dorín Sás, representante de la Iglesia Ortodoxa de Valdemoro, ha sido un placer contar con usted en este episodio, en este espacio. Un saludo y esperemos que vuelva a visitar pronto a la comunidad rumana del Bajo Aragón Histórico. Muchísimas gracias a todos ustedes y una bendición para los que nos escuchan a esta hora.